¿Quién se ve detrás del camino? Te levanto, volví a la oscuridad Antes quiero pedir que sigas en mi No deseo de tu ángel 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 El destino lo hará por ti. Todos los rostros se mezclan entre besosas. Que no me cuidará. Tu corazón se firmé y parece encontrar respuesta. El destino lo hará por ti. 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 de conmigo. El Señor buscará la sensación para cambiar 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 El amor fruto, el movimiento no me sentirá Tardo o temprano, no te desnudo Verás con tu sufición de la razón Cada vez que me pregunto La muerte de Dios El Señor buscará la sensación para cambiar Gracias por ver el video. 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 Gracias.